Acompañadas de otras naciones de Asia, Oceanía y África, Costa Rica y Panamá son catalogadas como países con buenas prácticas internacionales e incentivos para promover la inversión extranjera directa y las exportaciones de las zonas francas, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. El documento que se enfoca en la atracción de inversiones a Centroamérica recalca que muchos países diseñaron políticas para atraer capital foráneo y promover las exportaciones en zonas francas. Basados en incentivos que la Organización Mundial de Comercio catáloga como subsidios que deben ser eliminados a más tardar el 31 de diciembre de este año y sustituirlos por nuevos modelos, como los que Panamá y Costa Rica ya implementan. Así el informe destaca el caso costarricense, país que reformó en el 2010 su ley de zonas francas, creó mecanismos para promover la inversión productiva local y extranjera y aumentó la inversión en zonas de menor desarrollo, mientras que Panamá excluyó del pago de impuestos sobre la renta a cierto tipo de empresas ubicadas en zonas francas y creó en el 2009 una legislación para incentivar las exportaciones agrícolas no tradicionales. La Comisión concluye su informe destacando el rol que desempeñan los incentivos para atraer inversión extranjera directa a Centroamérica, pero también recalca que tales incentivos no deben ser generalizados, sino que respondan a un plan de desarrollo que privilegie las actividades y sectores que mejor respondan a ese plan.